La Casa de la Crítica La Casa de la Divinidad de este país, la UNAM y bueno, su Facultad de Ciencias Políticas yo pasé los años por aquí, después me fui a Filosofía y también me fui a Alma Mater y bueno yo más bien venía a conversar con ustedes más que ir a oír a Carlos y a Luis y hubo hablado demasiado ya está justamente donde hemos concentrado toda la parte es decir lo importante de todo esto y lo que nos convoca aquí son nuestros muertos esos muertos que les hemos dado voz, los vivos para nombrar lo que durante cuatro años y medio algunos otros movimientos y movilizaciones nos realizaban quizá desde desde el levantamiento del ejército de esta patrita de liberación nacional ya no saben cómo administrarla y entonces nace esta guerra absurda y destapa las cañerías y estamos en eso ya no estamos en los momentos en que todo era responsabilidad del presidente los 40 mil muertos y esta guerra son responsabilidad suya y lo saben perfectamente y yo se lo he dicho dos veces cuando estaba morido los 10 mil desaparecidos también la inseguridad la inseguridad de esta acción y el camino hacia un estado policial y militar es también responsabilidad suya hay que detenerlo la inseguridad nacional hay que detenerla la logramos operar esta detención antes de la pudimos detener antes de que saliéramos a la marcha a la caminata que nos trajo la ciudad de México pero todo el pudrimiento está en los mismos partidos vivimos una partidocracia son ellos los que van a ser partidos sus filas están absolutamente pegan no solo por el crimen sino por otras formas del crimen legal como el sindicato de maestros empiezan a comprometer sus agendas con intereses todos todos con intereses que no son los de la nación que no son los de la ciudadanía y van a llegar a gobernar estructuras que estén igual dependadas yo hablo de un estado octavo y que si no trabajamos y exigimos a todos los niveles desde los partidos hasta el gobierno federal pasando por todas las instancias municipales y de gobierno estatales no vamos a lograr gran cosa y yo sé que evidentemente estamos hasta la madre del pinche gobierno yo estoy hasta la madre de todas las clases políticas pero con eso hoy está clar y somos todos los que estamos yo siempre he dicho que eso es como el arca de muero vamos todos los animales todas las especies en un diluvio terrible porque si el crimen está como está es porque el crimen está también adentro de las instituciones instituciones democráticas instituciones sólidas no estaría pasando lo que le está pasando al país no estaríamos en donde estamos no estaría la impunidad eligiendo la vida nacional y nosotros en medio de ella como carne de cañón como como hombres sagrados me gusta esa imagen con este termino para oír a Carlos de Ruiz había una figura en el derecho romano antiguo que se llamaron el hombre sagrado ustedes han de conocer los trabajos de Agape que han de George Agape que ha resumido todos a mi hijo de Shilipo que ha resumido todos sus pensamientos en estos tres tomos que son tan como el hombre sagrado el hombre sagrado era un hombre sagrado en el sentido negativo era alguien que no era protegido por el Estado y podía ser asesinado por cualquiera y su muerte quedaría bueno desde hace desde que cada vez donde está toda esta guerra todos los ciudadanos de este país nos hemos vuelto hombres sagrados nadie nos protege si nos asesinan si nos secuestran si nos torturan nuestra muerte nuestro dolor queda en tuve el 98% de los crímenes en este país no se resuelven no hay culpables pero bueno hemos venido a dialogar creo que todos conocen los seis puntos creo que como ha dicho Julio creo que nos han discutido a caballidad creo que tenemos una buena plataforma para para entrar en este proceso de discusión les agradezco mucho les agradezco mucho su acogimiento su abrazo y en nombre de todas las víctimas que hemos podido nombrar en nombre de todas las víctimas que gracias a este movimiento salieron a las calles abrazarnos a no estar solos a consolarnos porque el consuelo es estar con la soledad del otro y generar esta esta fuerza que y esta conciencia ciudadana y esta dignidad del pueblo de México en nombre de todos ellos mil gracias por su abrazo mil gracias por su acogimiento mil gracias por dar la cara por nosotros y dar la cara por cada uno de ustedes por cada uno de los seres humanos de esta nación muchas gracias aplausos 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 aplausos